Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Kaos Estamos en el Centro Meteorológico y parece que ha sido tomado por el Equipo Magma, así que vamos a ir A ver cómo tenemos a los Pokémon Vamos a poner a Mimi primero Vale, ya está ¿Eh? ¿Qué es esto aquí? Venir a parar a los pies Este creo que tenía tierra, así que... ¡Ojo, Buda! Probemos tu nuevo ataque, Mimi ¡Perfecto! Ah, solo tenías a ese Ay, mi garganta El jefe está interesado en la investigación que está realizando aquí Por eso nos ha enviado ¡Quítate de en medio! Todavía no te ha evolucionado Ja Pues puño trono, supongo Porque... Bueno, en esta generación Veneno no es resistente a bichos, ¿no? A ver Ah, pues sí Suba uno así Mega Cuar no tiene una potencia Madre mía Un Puchimaka Vamos a cambiar Y a quien cambiamos, Andreu Que tiene surf Surf Magnífico Anda así en PS, justo ¿Telépata? ¿Qué hacía telépata? No No me lo creo Me has vencido, Maquetrefe Ah, yo tenía el repelante puesto, ¿verdad? Se me había olvidado por completo El instituto ha creado un tipo de Pokémon Que tiene algo que ver con el tiempo Venimos a por unos cuantos A Cashform Creo a Cash... Bueno No sé cómo se llama Cashform aquí ¿Con quién estará funcionado? Espero que con un Eevee Me encantan los Eevee Bicho podría ser neutro No me acuerdo cómo iba Bicho con Siniestro Ah, pues sí Ah, estupendo Pues entre Mimi y Andreu Ya puedo contra El equipo Magma ¡Yupi! Semejante Mecatrefe Nos está echafando el plan Pues sí Y no es la primera vez Ni será la última Venga, va Mírame ¿Será doble? Ojalá sea doble Somos el equipo Magma Aparecemos allí Donde hay algo extraordinario Ah, no es doble Qué pena ¡Venga, cuerno! Venga, cuerno! Venga, cuerno! No, no. Lo siento si hablo mucho, pero estoy como sin voz. Debe ser por dormir poco. Que había unos... Unos hombres hablando... Debajo de mi casa a las seis de la mañana, en plan... Por favor... Iros a dormir. Genial. Me has parado a los pies. Sí, eso fue lo que dije al entrar. Ay, qué bonito que todo salga. Solo queda una. Bien, te voy a machacar. Ja, 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 ja. ¿Vas a mezclar de los asustos del equipo magma? Ya lo he hecho. Entonces, o no tienes miedo, o no tienes ni idea. Eres tan dulce que empalagas. Voy a darte una buena tunda. Ay, gracias. Qué traje más raro. Bueno, vamos a hacer papilla. A los Pokémon del equipo magma. A los Pokémon del equipo magma. Adiós. Siguiente. No, voy a dar a Mimi. Vamos a ver qué tal. Oh, intimidación. Vaya. Entonces... No, no falle. No, adiós. Me hace por cuatro, así que adiós. Bueno, pues... Andreu. Surfealo. Surfe. Genial. Ja, 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 ja. Eres tan fuerte que agobia. Tú te ríes mucho. Ja, 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 ja. Nos han chafado los planes. Y no tenemos plan B. Habrá que pensar en algo. Pero esta no es la última vez que oirás hablar del equipo magma. Que lo sepas. Qué optimismo. Gracias, gracias. Nos has salvado. Creo que voy a hacértelo de algún modo. Así que voy a darte este Pokémon. Anda, parece que no tienes sitio para este Pokémon. No. Odio cuando me pasa esto. Ah, que había un PC abajo. Vale, vale. Vuelvo. Uy. Vuelvo. Uy. Vale. Vuelvo. En un momento. Me estresa que no se puede correr dentro de los sitios. Pues. Voy a dejar un momentito al esclavo. A ver qué nos dan. Piam. Dámelo, dámelo, dámelo. Cuídalo bien. Es un tanto especial. ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Este Pokémon cambia de forma según las condiciones meteorológicas. Hay un montón de ellos en el instituto. Este es para ti. Es un Pokémon Sigma. Espero que no sea nada raro. ¿Por qué los Pokémon Sigma dan todo miedo? A ver. ¿Tiene mucha velocidad? Eso mola. Y tiene impulso que va subiendo la velocidad. Oye. Nos humo al Pokémon. Y agua mística. Creo que lo voy a probar. Vamos a ver. Bueno, debería. Ya que estoy. Curar a Mimi. Que la pobre está destresada. Aquí era donde se podía pescar a FIBA. Me acuerdo. Que salía solo en unos pocos cuadraditos. Y había que estar pescando un par de veces en cada uno. Hasta que te saliera uno. Yo lo hice. Estuve un rato. Anda, Bruno. ¿Qué hay? ¿Qué hará? Si que andabas buscando Pokémon por aquí. A ver cuánto has mejorado. Te voy a poner a prueba. Vamos allá. Un combate. Es un combate. Va. Venga. Vale. Menos mal que acabo de curar. Te acabas de perder toda la acción contra el Guipomagma. Que lo sepas. ¿Llegas a llevar un poquito antes? La verdad es que no llueva. Tengo danza lluvia o algo. No. Pues voy a usar danza espada. Voy a volver súper poderosa. Vaya. Buenas defensas. Otra danza espada. Y ahora le voy a dar unas leches. Doble bofetón. ¿En serio todos? Venga. Otra vez doble bofetón. Y como no hagas más de dos, me cabreo. Sé que podría ser otro ataque. Pero es que queda épico. En plan doble bofetón con la danza espada. Ah. Este era su inicial. Se me había olvidado. Está más nivel que el mío. Pam. Venga, cinco. Cinco golpes. Tres. Cuatro. Oh. Ataque ala. Si no tienes ala. Este Pokémon usa ataques muy raros. Bueno. Ya ha sido el momento de gloria de Cashflow. Me pregunto en qué se transformará cuando llueva. Tengo que probarlo. Mimi. Hoja aguda. Vale. Pensaba que estaba a puerta. Menos mal que no tiene estado. Y numemucu. Vale. Saquemos numemucu. Ya me he cargado unos cuantos antes. Así que... Mimi subió al 28. Has avanzado un buen estrecho, sí. Bruno, una cosa. ¿Por qué solo tienes tres Pokémon? O sea... Hay muchos hasta aquí. Eres tan... Selectivo como yo y solo quieres a los más guays. Diría que tienes el nivel como para buscar Pokémon donde quieras. Mira, toma esto. Úsala. ¿Eso era abuelo? No me dijeron abuelo. Sí, abuelo. Por fin. Usa abuelo y tus Pokémon te llevarán en el instante a cualquier ciudad o pueblo que ya hayas visitado. Pero por eso necesitas la medalla de Ignacio y soy alborada. Ah, es verdad. Bueno, yo me piro. Hasta luego. Vale. Pues... ¿Dónde está mi... Saco de MT? ¿Dónde está mi saco de MT? Ah, no tengo saco de MT. Vale. Vuelo. A ver qué puede prender vuelo. ¡Ostras! Todo puede prender vuelo. Hasta Crospo puede prender vuelo, pero... ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo puede prender vuelo? Bueno, vale. ¿Y a quién se lo enseño? Ninguno de esta, ¿verdad? Anderugra veneno, si no me equivoco. Sí. No tengo a nadie tipo vuelo. A ver, pensemos. Vuelo podría irme bien contra planta. Lo que pasa es que los ataques de Anderugun me gustan. Y explosión es demasiado épico para quitárselo. Podría enseñárselo a lo mejor a Crospo. A ver. ¿Tiene más ataques de ataque especial? Sí, lo puedo enseñar también a Juan. Lo que pasa es que Juan es otro que tiene muy buenos ataques. Lo podría cambiar por... Bueno, es que doble filo es bastante... Ay, no sé. Supongo que... Lo pensaré. Y a ver a quién se lo enseño luego. Igual no se lo enseño a ninguno, porque es un ataque sin stab. Es medio regular. Tendré que usar otros clapos para vuelo. O el mismo, le quito de este yolo y le pongo vuelo. ¿Qué árbol? ¿No quieres luchar? Bueno, por mí, vale. Paso. Vaya, otro árbol. Aunque quizás debería entrenar un poco antes del gimnasio. Ya sí, eso después de grabar. No sé si llevará a Casfor o no. La verdad. Jope. Voy a dejar cosas. Uy, este no. Voy a dejar... Eh, a ver. Dejaré las cosas X, que no las uso. La piedra eterna tampoco la voy a usar ahora. Directo. Las cartas que no me sirven. Esto debería venderlo ya. Bueno, ya está. Más o menos. El objeto se lo voy a dar a Andréu. Y... Seguramente dejé a Casfor en el PC, pero primero quiero ver cómo es en lluvia y cosas de esas. Pero creo que no podía acceder al sitio de la lluvia todavía, ¿verdad? Ay, me encantaba este sitio. Era tan guay. ¿Tú no eres el del otro sitio? ¿Huele hecha a moscado? ¿Has estado en un volcán o algo así? Pues sí. A ver. ¿Lloverá por aquí? No, todavía no llueve. Vaya por Dios. Si no recuerdo mal, todavía no podía ir al gimnasio, así que... Oh. Maldición. Algo invisible obstaculiza el paso. Por eso no puedo ir al gimnasio. En el gimnasio también hay otra cosa de estas invisibles. Se ve ahí abajo máximo, ¿no? Voy a mirar con él. Uy. Oh. A ver, ¿qué hay por aquí? Oh, este ya lo había visto. Por aquí en la... Rubí salía en Absol. Me pregunto qué será... ¿Qué saldrá? ¿Con qué estará fusionado Absol? No lo hemos visto ya, ¿no? Primero voy a hablar con Máximo y después miro lo de Absol. Ah, hola, Kiara, ¿cuánto tiempo? Fíjate, aquí hay algo que no puedes ver y no te deja pasar, ¿verdad? Pues si usas este dispositivo sobre el obstáculo invisible... No, no, mejor no te explico nada y te enseño cómo funciona. Será mucho más claro. ¿Kiara, tus Pokémon están listos para luchar? Siempre. Bien, entonces muéstrame lo bien que entrenas Pokémon. Máximo, suel detector de Bon. Un Pokémon que era invisible se ha vuelto completamente visible. El Pokémon asustado, atacado. A ver qué eres. Ah, es verdad, este ya lo habíamos visto. Pues... Supongo que no tendrá cambio de color, así que... Uh, qué poquito lo quito. Claro, es que está el 30. Bueno, no pasa nada. Soy planta eléctrica. Los ataques eléctricos no deberían ser ningún problema. Metrónomo. Me encanta ese ataque, es tan random. Oh. ¿En serio? ¿Un ataque de curarte? Danza, pétalo. Venga, sigo usando metrónomo, que me encanta. ¡Ostras! ¡Buen trabajo! Pero te has confundido, no. Va, sigo usándolo. Que no te puede tocar. La hostia que te metiste. La hostia que te metió. Vale. Se nos ha muerto Crosmos. No pasa nada. Estamos todos controlados. Venga, Cruxo. Que tienes que evolucionar ya. Que tengo ganas de ver cuál es tu evolución final. Pues ya como que... Haga lo que haga, está terminado. Así que... ¡Pam! Ya veo, tu estilo de combate es intrigante. ¿Sí? ¿Tan raro era? Bueno, dejarme morir a Cruxo ahí. Digo, a Crospo. Es obvio que tus Pokémon han mejorado mucho desde que nos vimos en Azulisa. Quisiera darte este detector de man. Quien sabe, podría haber otros Pokémon ocultos. Gracias. ¿Qué hará? Me gusta ver cómo los entrenadores y los Pokémon trabajan codo con codo. Creo que tú lo estás haciendo muy bien. Bueno, ya volveremos a verlo. Adiós. Yo quiero poder hacer eso. Tengo que ganar el gimnasio. Aquí está. La lluvia. Vale. Vamos a ver qué tal es Casparon lloviendo. ¿Tienes algún movimiento que puedes usar contra Pokémon de tipo volador? ¿Con Casparon no? No. La verdad es que no. Bonito, luego callo. Tiene un trozo del ítem. Es el primer Pokémon de Lola que vemos, ¿no? Podría ser mono, pero no me he terminado de convencer. Yo creo que la cabeza del ítem solo con la colita hubiera sido más mono que el Natu ahí. ¡Eh! ¿Por qué no te transformas? ¡Oh! Bueno, es verdad, no. Tiene lo de impulso, así que no tiene la habilidad de transformarse. ¡Qué pena! Pues nada, palpe, sé que te vas. ¿Tú también? ¿Te pones a entrenar Pokémon de fuego debajo de la lluvia? Voy a subirme un par de velocidades. Velocidad. Digo, velocidad. Ataque. Con la ferra. Vaya. Vale. Y doble bofetón. Y no falles, por favor. Fuego sagrado. Ese no era el ataque de Hohu. No sé, igual me estoy equivocando, pero me suena que sí. Doble bofetón. ¡Wow! Eso sí que es una leche. ¡Madre mía! Venga, venga, sí. Sácame el que sea, que lo tengo chetado. ¡Ay, qué chulo! Este está bastante elegante. Este me gusta más. Lo malo es que va a ser tipo acero. Así que no creo que le haga mucho con nada. Voy a preparar un ataque fuerte. A ver. Este ataque debería ser tipo volador. No está mal. ¡Uh! Este Pokémon está chetadísimo. Es casi como llevar a un legendario. Nivel 25 y las defensas que tiene. Y velocidad. ¡Pam! Hasta luego. Vuela más alto que yo. Claro, ese viento cortante te corté el viento. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! Bueno. Pues eso. Caspón, fuera. Te dejaré en el PC luego. Vamos a ver si encontramos un... Un... Un Absol. ¡Nop! Este Pokémon me hace mucha gracia. Pero no, no eres un Absol. ¿No? No También es que los apps son difíciles de encontrar Creo que tenían un radio muy bajo Así que no sé Mientras hablaré de cosas ¿De qué puedo hablar? Vaya, me he evolucionado Es que ahora no se me ocurre Esto de sacar temas de conversación de la nada No es lo mío Así que Hablaremos de que se me ha debilitado Mimi Sí Me he quedado sin Mimi Debería entrar a Crux para que evolucione una vez Porque Se me está quedando muy atrás Y es mi inicial Tiene que hacerse más fuerte, hombre Que parece que es mi inicial a Juan Voy a coger esa poke porque me está poniendo de los nervios Vale Vale Pues nos hallamos Inversión ¡Qué suerte! Me dejó un punto de vida Pues ahora todo lo que venga lo destruyo con inversión Ah, una Needable Not bad Pues... No sé Ay, una Entrenadora Goldigast Inversión Ay, mi madre Qué rota estoy Me encanta Tengo que ponerle una Banda Focus O algo de eso Estaría súper Potente Banda Focus Que me deja con un punto de vida Con un ataque O eso era A ver La Banda Focus se gastaba Pero te dejaba O no La Banda Focus era la que se gastaba Pero La Cinta Focus no se gastaba Pero tenían que quitarte toda la vida de un golpe Era No me acuerdo mucho Bueno Pues... Creo que Lo vamos a dejar por aquí Daré un par de vueltas A ver si veo el Absor Y si lo veo pues Añadiré el clip al vídeo Y si no Pues nada Mala suerte No nos salió el Absor Como el Esquitario Aunque estuve media hora Para que me saliera En el próximo capítulo Iremos al gimnasio Y... Conseguiremos La... La medalla Para poder usar vuelo Por fin Y ser libres por el mundo Hasta el próximo capítulo Chicos Lo encontré Mirad Es una fusión entre Absor Y Purline Era un Pokémon De La penúltima generación Me parece O de la anterior Bueno no me acuerdo Sé cuál es Pero no sé en qué generación salió Bueno pues Aquí lo tenemos Supongo que añadiré Este trocito de clip Al vídeo Para que lo veáis Pues chao